Buenas tardes y para esta misma tarde los amigos de Laura han convocado una marcha silenciosa a las 4 y media. Van a mostrar su repulsa a la violencia y a pedir justicia. Precisamente, Xaver Fortes, los investigadores han filtrado. Gracias Xaver, enseguida volvemos contigo para ampliar esta información. En Badalona, en Barcelona, una mujer de 40 años ha muerto apuñalada al parecer por su marido. La agresión ha tenido lugar. Además es el último domingo del mes de agosto, hoy es jornada de regreso, día de vuelta a casa y en esta operación de retorno de agosto se esperan casi 6 millones de desplazamientos. Vamos a la DGT, Clara Ostalet, ¿algún problema? Y los japoneses han optado hoy en las urnas por un cambio radical de gobierno. Como les decíamos, en Toén, en Ourense han decretado 3 días de luto por la muerte de la joven de 19 años, Laura Alonso. Su cadáver fue localizado ayer por la tarde, casi una semana después de su desaparición. En Ourense, en el anatómico forense, sigue Xaver Forte. Xaver, ahí todos. Bien, pues no sabemos todavía si la muerte de Laura Alonso es un caso de violencia machista o no. Sí está confirmado que lo es. El asesinato de una mujer colombiana de 42 años en Badalona, en Barcelona. Su marido, presunto agresor, está detenido. Sería la víctima número 39 de la violencia machista en lo que llevamos de año. Vamos con otros asuntos. Pues lo apuntábamos al principio del telediario, casi 6 millones de desplazamientos prevé la DGT para la operación de vuelta a casa tras el verano para la gran mayoría. En la Dirección General de Tráfico sigue Clara Ostalet. Clara, antes de subirse a ese coche o bien a un avión o a un tren, hay que hacer las maletas y pensar en la vuelta. 3 de cada 10 españoles empleados sufren síndrome postvacacional. Por eso se recomienda regresar con un poquito de margen de tiempo suficiente antes de incorporarse al trabajo. Precisamente esos que empiezan ahora sus vacaciones miran al cielo para saber qué tiempo se van a encontrar y también lo hacen los que regresan. Vamos a ver con José Miguel Gallardo que está aquí en el plató. Vamos hasta Los Ángeles porque las llamas siguen sin control y devorando ese condado, el de Los Ángeles. El fuego amenaza ya a 10.000 casas y 4.000 familias han tenido que ser desalojadas. Los esfuerzos de casi 2.000 bomberos están sirviendo de muy poco. Históricas votaciones en Japón. Según el recuento provisional de votos, los centristas del Partido Demócrata han arrasado en las elecciones y están a punto de conseguir la mayoría absoluta tras más de medio siglo de gobiernos conservadores. El Parlamento iraní ha comenzado hoy a debatir el gobierno propuesto por el presidente Ahmadinejad que por primera vez en la República Islámica propone a tres mujeres como ministras. La sesión que durará tres días es decisiva para evaluar los apoyos del presidente iraní. La policía del estado de California en Estados Unidos pide perdón y reconoce errores en el caso de Jaycee, la niña que ha estado secuestrada a 18 años. Hasta en dos ocasiones nos han llegado imágenes de un accidente en directo de un avión que ha costado dos vidas. Si el jueves vimos al presidente del gobierno promocionar la isla canaria de Lanzarote, hoy ha hecho lo mismo Mariano Rajoy, pero en Galicia. Centenares de personas se han manifestado a mediodía en la marcha número 3. Los últimos casos de fallecimientos de jóvenes de forma repentina, como el futbolista Jarque o el soldado fallecido ayer en el Líbano cuando jugaba al baloncesto, han llamado la atención sobre la llamada muerte súbita. La medicina está consiguiendo algunos avances para prevenirla. La ministra de Sanidad Trinidad Jiménez será mañana la invitada de los desayunos de Televisión Española que inician una nueva etapa con Ana Pastor al frente del programa. No dejamos de hablar de salud porque vamos a hablar de flores. Nos alegran la vista y el olfato y parece que están solo para decorar, pero tienen múltiples usos, entre ellos los terapéuticos. El penúltimo encierro de San Sebastián de los Reyes en Madrid, el más multitudinario, el más emocionante y también el más aéreo. Este sábado fue el cumpleaños de Michael Jackson y para celebrarlo en Barcelona cientos de personas se reunieron para bailar thriller. Lograron batir el récord Guinness, eso sí, les duró poquito. Horas después, al otro lado del Atlántico, lo superó otra ciudad. Nos vamos con Arte sobre el Agua con las 16 esculturas flotantes que todavía pueden verse en Laguna de Duero, en Valladolid. Y por cierto, como les decía Jesús, esta tarde tenemos un telediario reducido por el Gran Premio de Motociclismo de Indianápolis, así que les esperamos en día a las 9, será a las 8 y cuarto. Hasta luego, pasen una buena tarde. ¡Gracias!